También una super cuarta Y un R15 chapeado Y un mar de pepe sonado Allá en rojo de la tierra La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba El puño bonito aciente El baile había comenzado Entre las seis y las siete Dos copas vales de rato Complaciendo a la gente Había cerveza y perico También chico tan semado A la frente en la mañana La gana se le ha sonado Quedaba un año nuevo En un rato de Durango Se miró la luz de un carro Al frente el fuertecito La boca seguía tocando Al ritmo del móvil Cuando dijeron los cuantos Y se hicieron más bonito Con las hermos en la mano Los que quedaron todavía Al contra el tiempo Las trocas Llejos que de ella venían Los que venían en las trocas Era que se segarcía A la cerveza y perico También chico tan semado A las tres de la mañana La gana se le ha sonado Celebra un año nuevo En un rato de Durango Haga la vuelta que siga bailando Y siga abrazando Por ahí para toda la rosa Que es media mandilona compadre Que no los deja salir la añora Haga la vuelta compadre Esto me dice y suena Y suena más o menos así compadre Báile, 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 báile Cuando llegue el solterito Voy tranquilo en espacio Oye, voy a salir de la casa Me salgo hoy de mañana Porque muy tarde no puedo ver Y suena más o menos así compadre Me dice en el mentiroso Con tu cuerpo te quedarás Hoy que iba a venir noche Y sigo hoy de mañana Y si mañana y sábado No hay ganas para hacer nada Cuando un amor me dice Que si ya ya estoy casado Y no hay ganas para hacer nada Pero si me corres Y no hay ganas para hacer nada Y una camisa de rojo Que no hay ganas para hacer nada Porque con tu cuerpo te quedarás Y no hay ganas para hacer nada ¡Eh! Cuando llegue el solterito Voy tranquilo, me pasé a vos Oye, voy a salir de la casa Me salgo hoy de mañana Porque muy tarde no puedo ver Y no hay ganas de mañana Y no hay ganas para hacer nada 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.